Música Puede amanecer el torero que habito, prefiero estar contigo Toda la vida mezclando recuerdos para sentirme vivo Por tierra mar y aire perdido, menudo superman A veces confundo la luna con el logotipo de un bar En donde te olvidas bebidas y soledad Música ¿De qué me sirve haber sido el viento en un hotel al raso? Vengo cansado pero volveré a tentar la fe Estuve tanto tiempo aburrido buscando Disneyland Sin darme ni cuenta primero dónde estaba, quién era, bla, bla Hay palabras que matan y besos que hacen llorar Y no sé cómo vivir, no sé cómo decidir Y no sé cómo decirte lo que te quiero decir Y no sé cómo vivir, no sé cómo decidir Y no sé cómo decirte lo que te quiero decir El balcón, la estrella, la noche, los gatos, tu falda y la palmera Los lobos, la hierba, la herida, el zapato, tu trenza de sirena Mi corazón es una cometa enredada en un zartal Me acuerdo de ti cuando canto serenatas por tribunal Después nunca entiendes si llamo de madrugada Y no sé cómo vivir, no sé cómo decidir Y no sé cómo decirte lo que te quiero decir Y no sé cómo decirte lo que te quiero decir Cada vez que te vas hago trampas al blackjack Y me invento rock and rolls de los que terminan mal Cada vez que te vas hago trampas al blackjack Y me invento rock and rolls de los que terminan mal Cada vez que te vas hago trampas al blackjack Y me invento rock and rolls de los que terminan mal Cada vez que te vas hago trampas al blackjack Y me invento rock and rolls de los que terminan mal Y me invento rock and roll de los que terminan mal Y me invento rock and roll de los que terminan mal Y me invento rock and roll de los que terminan mal